Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Continuamos con vuestra serie favorita, From Zero to Hero, la serie totalmente free to play en la cual jugamos los mazos más baratos posibles de Magic Arena y es que hoy llegamos al límite absoluto porque hoy el mazo no es que sea budget, no es que sea de bajo presupuesto no es que tenga pocas raras o pocas míticas, es que no tiene ninguna, es por tanto lo que llamaríamos un mazo artisan es un mazo de artisan que es artisan, artisan son mazos que no tienen ni raras ni míticas, es un formato especial dentro de Magic Arena bueno pues es un mazo artisan que es competitivo en formatos normales, o sea es decir, aunque no lleven ni raras ni míticas puede competir contra mazos que si llevan raras ni míticas, lo cual es algo increíble esto significa que os podéis montar, no hay excusas, ay es que Historic, ay es que las cartas de Historic no las tengo porque son las del año pasado, ay no, no hay excusas porque solamente lleva comunes e infrecuentes es un mazo de Historic que os podéis montar ya, gratis prácticamente, con cartas, muchas de ellas están en estándar por cierto y las que no están, pues bueno, ya las conseguiréis, o sea, pero vamos, comunes e infrecuentes, ni una sola rara ¿qué rara falta aquí? a ver, falta una rara, la rara que falta obviamente pues es esta, el Jindra Tempestad pero es que he visto, estoy viendo listados en Magick Arena en formato Historic que no están jugando el Jindra Tempestad, que están jugando la baraja de esta manera que por cierto, os dejo en la descripción del vídeo como siempre, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena entonces, sí, la versión óptima, o la versión más popular quizás, mejor dicho es la que lleva 4 copias de Jindra Tempestad puedes quitarte, por ejemplo, los 4 degolladores al obre y los cambias por 4 Jindra Tempestad y listo, ya tienes la versión clásica, la versión típica o puedes quitar estas dos de dispersión de vigía y un par de degolladores o algo así y metes los Jindra Tempestad ¿vale? pero la estoy viendo, estoy viéndola competitivamente hablando en Historic sin los Jindra Tempestad, así que por eso he decidido traerla a la serie From Zero to Hero a la serie Free to Play del canal la cual, pues, jugamos los mazos los más baratos posibles para que todo el mundo tenga acceso a ellos y podéis empezar a jugar así que ya no hay excusa para no jugar Historic, ¿vale? bueno, pues vamos a ello el mazo es muy sencillo, os comento un poquito las cartas que lleva y el porqué luego nos echamos unas partiditas como siempre os recomiendo, ya digo, mirar la descripción del vídeo porque no solamente vais a encontrar el mazo exportable a Magic Arena que podéis jugar perfectamente sino que además hay enlaces a las redes sociales del canal es decir, enlace a mi Twitter, al Facebook, al canal de Discord que es algo súper útil y algunos otros enlaces interesantes a series del canal o sea, que os recomiendo que os paséis por ahí que algo vais a sacar bueno vale, pues, ¿qué llevamos? obviamente es un mazo de criaturas con evasión y la carta fundamental del mazo es la queridísima y conocidísima curiosidad obsesiva esta es la carta que le da un sentido al mazo porque es una ventaja de cartas loca, ¿no? entonces, ¿qué es lo que haces? ¿cuál es la idea del mazo? la idea es, primer turno, juegas una criatura con la habilidad de volar es decir, con evasión, ya sea marino de espectral, teramandra o signatoma tormentas llevamos 12 criaturas de coste 1 así que alguna te va a salir en todas las partidas, ¿no? y en el segundo turno le metes una curiosidad obsesiva y proteges dicha criatura con sumergirse vale, esta versión, por cierto, no lleva... sí, sí, lleva, lleva 3 la proteges, la criatura que has equipado que has encantado con curiosidad obsesiva la proteges con un sumergirse o la proteges con horadar el hechizo es que no estaba viendo, si digo, esta versión no lleva horadar el hechizo sí, horadar el hechizo es un hechizo espectacular es buenísimo, ¿no? entonces, ya veis curiosidad obsesiva más criatura de primer turno más sumergirse y ya tienes el combo, ¿vale? o sea, es decir, con esto proteges a la criatura y ya empiezas a robar carta extra todos los turnos y con esas cartas extras que vas a robar todos los turnos gracias a la protección y a la criatura voladora de primer turno sigues robando más contrahechizos en forma de dispersión de vigía respuesta del hechicero protección o trucos en forma de embaucadora tritón y bueno, además de esto el mazo lleva también un poquito de manipulación de biblioteca en forma de optar ya está, este es el mazo o sea, lo único que no he comentado son los degolladores salobres, ¿vale? el degollador salobre no tiene evasión por tanto, no es demasiado bueno con curiosidad obsesiva es decir, no tiene volar no tiene nada que lo haga imbloqueable pero tienes la ventaja de que cuando juegas un hechizo en el turno del oponente le pones un contador más 1-1 y es una win condition muy potente y además tiene flash, tiene destello una de las pegas voy a volver a buscar el jinn una de las pegas del jinn de la tempestad es que no tiene destello es decir, no lo puedes jugar a velocidad instantánea te tienes que girar en tu propio turno y tú en tu propio turno normalmente no quieres girarte porque quieres guardarte las tierras enderezadas para el turno del oponente echarle algún tipo de contrahechizo el que sea, ¿no? entonces esa es la pega del jinn de la tempestad y esta versión del mazo digamos que resuelve ese pequeño problema introduciendo degollador salobre en la baraja ¿vale? así que elegid lo que queráis degollador o jinn de la tempestad pero el mazo va a funcionar de una forma muy similar no voy a comentar nada del banquillo porque lo vamos a jugar en al mejor de una partida se me ha raya el juego hola ya está vale a ver dónde está esto es mejor lo de siempre o sea que no están ordenados los mazos azules flyers ¿no? estamos con la monoblutempo de historic que vete a saber dónde está monoblutempo ¿es esta? no es esta esta es la monoblutempo de standard ¿vale? se ve porque en el letrero del mazo ¿veis? este es el letrero de historic ah, aquí está monoblutempo de historic aquí está venga, vamos a tener una partida a ver qué tal se nos da ya digo mazo súper recomendado porque es muy barato es fácil de jugar al principio y además es un mazo que gana vamos a ver si tenemos suerte y lo demostramos lo de que gana porque a veces digo ah, este mazo es buenísimo y luego pierdo todas y a veces pasa lo contrario a veces digo ah, este mazo no es bueno y tal y luego gano todas incluso contra tiers 1 vamos a ver esta mano peca de falta de curiosidad obsesiva ¿de acuerdo? pero bueno no puedes hacer mulligan a todas las manos que no tienen curiosidad obsesiva uuuh, esto huele a mirror puede ser un mazo de tritones vamos a salir con la teramandra puede ser un mazo de tritones ¿de acuerdo? ahora lo vamos a ver monoblue no, pues es una monoblue no sé qué tipo de monoblue puede ser si es como la nuestra o no uuuh, pero hemos hecho el mejor robo posible fijaos que tenemos horadar el hechizo si tiene algo y la criatura voladora o sea, tenemos la protección en forma de dos horadar el hechizo la mejor salida posible mana bicho mana curiosidad con protección en forma de counter contra otra monoblue además que supongo que me lo sube a la mano pues no le contrarrestamos el hurto que es la parte del ladronzelo atrevido instantánea por tanto el ladronzelo atrevido se queda contrarrestado se queda no va al exilio digamos no va de aventuras robamos carta extra realizamos la acción y a partir de aquí tenemos la partida ya totalmente a nuestro favor bueno a ver puede tener otro ladronzelo atrevido y subirnoslo a la mano efectivamente y lo ha tenido pero él ha perdido muchas cartas y mucho tiempo en estas jugadas que ha hecho solamente con esta salida tenemos ya digamos bastante a nuestro favor o sea él tampoco se puede quejar la verdad vamos a meter dos criaturas en mesa en principio la carrera de vidas va a estar bastante igualada porque sus criaturas se hacen dos doses las mías son unos y además tiene un bloqueador en forma de ladronzelo atrevido que va a ser un poco molesto pero bueno no bloqueamos no bloqueamos porque puede usar la habilidad de adaptar con cualquiera de ellos y convertirlos en dos dos vamos a optar otra isla no gracias tenemos tres islas que son suficientes para jugar todo lo que tenemos en mano este robo está bien vamos a atacarlo primero si juega el bicho seguramente se lo contrarrestaríamos vale vamos a vamos a pasar el turno y juega su ladronzelo atrevido como os estaba comentando que yo creo que podríamos contrarrestarlo o jugar en respuesta a este me preocupa que nuestro total de vidas va a bajar bastante rápido pero vamos a hacerlo igualmente el suyo también va a bajar muy rápido hacemos esto el devolador para tener ahora para lograr hechizo en su propio turno con esta isla va a ser suficiente no bloqueamos nos cogemos esos cinco bajamos a once estamos peligrando un poquito pero vamos a bajar este uno uno el siguiente turno ataquemos primero voy a atacar con todo a ver si hace algo no hace nada perfecto vale vamos a meter en mesa la sirena de doma tormentas que le va a bloquear ese ladronzelo atrevido perfecto no hay counter pasamos turno y tenemos una pequeña protección informadora a dar y un optar para hinchar el devolador salobre otro ladronzelo atrevido no me lo esperaba la verdad pues lo vamos a dejar entrar porque podemos bloquear al menos uno de ellos va a estar muy justita esta carrera de vidas vale aquí nos ha puesto fácil el bloqueo no no gracias ahí al 3-1 gracias bajamos a 6 de tal manera que a ver si hincha los biomantes sería bueno porque al fin y al cabo eso le haría girarse y si se gira nos viene bien cuanto más se gire para hacer esta tontería no se gira no lo cual evidencia que algo más tiene en mano claro vamos a optar al final del turno de tal manera que el devolador crece un poquitito en bau cuadratitón está genial la queremos vale pues él nos mata vamos a atacarle con todo porque así somos letales nosotros el siguiente turno vale pasamos turno a ver que es lo que hace a ver si hace algo al final supongo que hará algo al final ah vale adapta de acuerdo nosotros en su mantenimiento voy a poner la parada en su mantenimiento antes de robar activa los dos no activa uno de momento a ver si activa el segundo no activa el segundo vale en su mantenimiento antes de que robe vamos a intentar nos ha ganado o que vamos a intentar girarle el ladronzor atrevido con un backup de un counter aplacar genial pues nos acaba de ganar porque nos mete de seis que partida más ajustada quizás quizás podría haber sido yo más precavido no tendría que haber atacado con las tres me podría haber dejado el 1-1 para bloquear a su ladronzor atrevido es que sí he sido demasiado agresivo fallo vale la partida la tendríamos que haber ganado la habríamos ganado si no hubiese atacado con las tres que necesidad tenía de atacar con las tres he sido demasiado agresivo fallo tonto por mi parte la verdad se ha decidido ya veis en ese último instante yo tenía miedo a dar el hechizo pero como él tenía en aplacar no he podido contrarrestárselo así que ha estado muy justito la cosa muy justita muy justita se podría haber jugado mejor sinceramente la podríamos haber ganado perfectamente si hubiese tomado esa decisión de no atacar con todo que no tenía tanta prisa venga va salimos nosotros la mano es buena es bastante buena vamos a salir con sirenado me tormentas en el primer turno volvemos a tener una mano inicial que no tiene la curiosidad obsesiva pero no la vas a tener siempre en todas las partidas así que es aceptable el oponente se ha precipitado al decir eso de buena partida o lo que sea porque podría haber yo tenido un unsummon y haberle subido a la mano uno de los bichos igualmente o sea que no debes confiarte y pensar que una partida ya la tienes ganada porque crees que la has ganado sobre todo si el oponente tiene tierras enderezadas y trucos y tal entonces ha empezado ya la buena partida muy pronto yo creo verde azul negra va a tener un montón de removal vamos a a meter ese marino espectral en mesa y vamos a optar a ver si encontramos la curiosidad obsesiva y además tenemos para el counter ojo jugamos tierra de turno metemos curiosidad obsesiva perdón yo diría que en el marino espectral porque lo podemos proteger con la sirenada de matormentas wow pues aquí el oponente este sí que lo tiene muy complicado básicamente porque tenemos dos counters tenemos la respuesta del hechicero y además la asignada de matormentas que da protección bueno da protección hace que contraste un hechizo que hace objetivo hechizo o habilidad que hace objetivo a una criatura o a un oponente o a un jugador nuestro o a nosotros mismos joder no me salen las palabras vale ese bicho no hace nada es más hasta se lo vamos a girar más que nada para meter más presión en juego hacemos un ataque más este turno si no me lo iba a guardar en mano para nada esta partida está ganada o sea es que ya nos da igual lo que él haga básicamente ese es el resumen si va a ganar vidas podemos girárselo o sea podemos usar hacer en boca de artitón y perdería sus habilidades y no ganaría las vidas es bueno este bicho es una sulta y vale podemos es que lo más lógico es contrarrestarle el bicho ya está esta partida estaba totalmente ganada le contrastábamos el bicho ya el siguiente turno prácticamente le ganábamos de un ataque vale aquí se ha visto lo que hace el mazo contra los mazos midrange sobre todo los mazos midrange suelen ser los mejores pairings posibles porque te van a jugar una amenaza por turno y tú puedes contraer estas esas cosas fácilmente sobre todo si nos sale la curiosidad obsesiva que nos ha pasado en las dos partidas la primera tendríamos que haberla ganado si no hubiese sido tan agresivo realmente ha sido un fallo un error no he pensado mucho la jugada pero vamos ya lo que digo suelo decir también muchas veces que lo importante no es lo que haga yo lo importante es lo que hagáis vosotros no os rayéis con eso si yo no he hecho lo correcto aprended de mi fallo que para eso está para eso están los vídeos para aprender y mejorar todos yo voy a aprender y mejorar en cada jugada y vosotros también me he quedado a la mano de una tierra porque tenía dos optar en mano y entonces he dicho bueno funcionaremos me guardo este en la mano porque como tiene de este yo lo puedo jugar en cualquier momento más oportuno azul verde juego tierra antes de nada por si tiene algún tipo de truco lo que sea pues poder hacer embaucadora o lo que haga falta es una simic opta vamos a dejar que se resuelva ese optar estaba incluso con la tentación de meter ya el degollador salobre en mesa oh pues no es temur buah pues lo tiene mal entonces en este caso si quiere bloquear me vale o sea este intercambio me vale este bicho es muy bueno mucha ventaja de cartas no creo que bloquee sería muy raro que bloquease podría haber optado en mi fase principal mira pues ha bloqueado podría haber optado me vale podría haber optado en mi fase principal a ver si encontrábamos la curiosidad obsesiva pero no me quería girar innecesariamente vamos a ver que es lo que hace el otro arrecife despertado vamos a optar a ver si podemos contrarrestarlo esta nos la vamos a quedar vea se resuelve pues yo sinceramente no se si habría bloqueado teniendo dos la ventaja de cartas bestial que habría obtenido no se si le ha merecido la pena ese bloqueo vale eso si mi mana tiene ya 6 ojo venga metemos marinero espectral hacemos un optar si hubiese tenido un mana rojo enderezado esa tira para abajo queremos curiosidades obsesivas por favor gracias que majetes este juego a veces vamos a ponérselo al marinero espectral vamos a atacar lo digo porque bueno si nos mata la teramandra creo que la teramandra es mejor es lo que quiero decir en esta situación de partida y esto que es otro counter entonces ahora mismo estamos muy bien protegidos vamos a pasar el turno tenemos que lograr el hechizo es un mazo de combo de tormenta de los mil años fijaos que ventaja de bestial de tempo de mana yo por un mana azul le contraeste algo que cuesta 6 y este bloqueo es tentador también pero no lo vamos a hacer no hace falta pues game over no game over porque tenemos ya un counter a lo que juegue vamos a jugar otro marino espectral me podría haber quedado enderezado las 3 tierras para tener 2 para la respuesta del hechicero y 1 para la sirena dama tormentas pero bueno nada su mazo es un mazo de combo una temur de tormenta de los mil años es un mazo que cuando sale mola de hecho hace mucho tiempo que no traigo tormenta de los mil años creo que lo he traído una vez nada más o dos al canal es nuestro último counter pero bueno ya el oponente decide conceder porque sabe lo que ocurre con estas partidas hemos contado esta eso pues básicamente es ventaja roba cartas genera maná vamos a echarnos una partidita más y ya veis por cierto no estoy jugando con la cuenta pequeña no estoy jugando con la cuenta free to play porque me faltaban algunas de las cartas es que claro he pensado una cosa no puedo traer todas las semanas todos los jueves que esta serie es todos los jueves la serie free to play no puedo traer todas las semanas free to play un mazo distinto en la cuenta free to play porque la cuenta free to play si al final te montas dos o tres mazos pero no muchos más entonces claro lo que voy a hacer a partir de ahora es traer mazos que son free to play es decir con muy poquitas raras o muy poquitas míticas en la cuenta grande pero que yo sé que los podéis montar muy fácilmente en vuestras cuentas aunque no metáis dinero en el juego aunque vayáis free to play totalmente esta mano sí que es bueno es que saliendo nosotros es peor es peor una tierra saliendo nosotros venga va vamos a hacer un mulligan esta mano es mucho 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 mejor nos la vamos a quedar y yo creo que como tenemos ya todo lo que necesitamos me voy a quitar el octar me voy a quitar el octar porque fijaos que tenemos dos criaturillas una que protege y otra que nos vale y la curiosidad obsesiva ey hola y el counter o sea que tenemos todo digamos es que hacer mulligan hacer mulligan agresivos en este mazo no es mala idea el oponente ya estará tirándose de los pero claro tiene una opción que es si este turno nos puede matar el marino espectral la partida se iguala si no lo puede matar este turno pues ya ha perdido ya seguramente no pueda él ni siquiera ha atacado debería haber atacado wow segunda curiosidad obsesiva no lo voy a jugar ahora porque si por lo que sea nos consigue matar el marino espectral o hacernos algo que nos fastidie no perderíamos las dos curiosidades obsesivas lógicamente es imposible que nos lo pueda matar porque tenemos muchos contes vamos a contrarrestar esto sencillamente porque luego es un bicho que nos muchas partidas son así el oponente enseguida se da cuenta de que no puede hacer absolutamente nada este mazo es una pasada ya os digo podéis rankear con el hasta mítico perfectamente en historic y es un mazo absolutamente free to play no he preparado el banquillo las 15 cartas del banquillo o si las teníamos preparadas a lo mejor las tenía y no las he mostrado vamos a echar un ojillo al banquillo porque no sé si lo tengo preparado como estoy jugando best of one para mostrar los mazos nada más no me estoy obsesionando con el tema del banquillo y sé que a mucha gente le interesa porque quieren usar el mazo para rankear entonces vamos a ver si tengo el banquillo si, si lo tenía si lo tenía el banquillo o sea que fijaos un sumergirse para protegerte aún más contra mazos que llevan por ejemplo monos rojas o cosas así capturar la esencia contra mazos de criaturas traco célula y contra rojas negar contra mazos de control o mazos que de control en general o que tengan mucho removal también rafagaditer contra cualquier mazo rojo o cualquier mazo verde catalejo hechizado contra mazos de planes walkers fundamentalmente para quitar sus habilidades y disputa mística contra mazos azules de control que tengan counters pues es bastante bastante buena elección ¿veis? por cierto el banquillo no lo había comentado pero el banquillo es todo comunes e infrecuentes excepto dos raras que es el catalejo hechizado bueno en cualquier caso como siempre tenéis el listado completo del mazo debajo del vídeo exportado a la magic arena lo podéis exportar desde ahí y disfrutarlo a tope mazo gratis 100% gratis vale es decir el primer día que empecéis a jugar a magic arena os bajáis el juego empecéis a jugar y ese primer día os podéis montar este mazo perfectamente sin meter ni un céntimo y es un mazo ya digo competitivo para history así que nada espero espero que el vídeo os haya sido útil os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego